Música Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después De los ojos, sentirte muy cerca, perderte pronto a mí Piensa que tal vez mañana Ya esté lejos, lejos de aquí There's a lot, if you should permit me If me don't breathe, if they win, I will fall to beat you Bésame, bésame mucho Love me, never make all my dreams There's something for you Quieres verla Abrazo a mi Vaya Quiero tenerte muy cerca Mirarte en tus ojos Verte junto a mí Y en la que tal vez mañana Tal vez yo ya esté lejos Lejos de aquí Y en la que tal vez mañana Love me forever and make all my dreams 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 Love me forever and make all my dreams